Buenas tardes y buenos días a todos los amigos con quien vamos a estar hoy, ya lo dando exactamente porque no va a haber feedback sino esta hora va a permitirme transmitir algunos mensajes sobre lo que es el adulto interior y cada quince días los martes a esa misma hora repetiré mi presencia con un tema diferente si alguien tiene preguntas pues será utilizando las videoconferencias de los viernes y sábado el próximo que sobre adopción en esas videoconferencias sí que es interactivo y que podrá responder a sus preguntas entonces el tema de hoy es cultivar nuestro adulto interior primero voy a definir lo que entiendo por adulto lo que todos hemos experimentado como adulto el adulto es la parte nuestra totalmente presente y centrada en su eje si estoy en el adulto estoy centrada estoy en el presente estoy en la acción y no me dejo llevar por mis preferencias o rechazos quiere decir que fundamentalmente estoy en el asentimiento a todo como es y a cada opinión como es y a cada uno como actúa quiere decir que soy una fuerza de reconciliación y ese asentimiento a la realidad es la que hace que fluyo con la realidad y que en el adulto estoy siempre en la única acción oportuna para mí en ese lugar y momento no tengo que decidir cuando estoy en el adulto en el adulto fluyo con la realidad y la realidad me lleva a la acción y a la única acción oportuna posible entonces por qué cultivar ese adulto primero que estar en el adulto es una adquisición tardía en nuestra evolución psicológica fisiológica humana difícilmente antes de los 30 años tenemos la capacidad mental de empatizar con toda la realidad y por lo tanto de poder asentir después observamos que el adulto es la parte nuestra que se coloca como en observador de sí mismo y de lo que hay en observado de sí mismo porque la primera reacción a una a cualquier relación con otra persona esa primera reacción fracción de segundo visceral no es del adulto pero es la respuesta inmediata reacción la reacción inmediata a lo que el entorno está proponiéndome provocándome ofreciéndome y entonces desde el adulto me tomó un cuarto de segundo para saber cómo he reaccionado visceralmente y eso me da una información de mí pero sobre todo del otro o de la situación porque yo he reaccionado a la situación y de esta manera mi adulto sabe cuál es la postura del entorno o del otro frente a mí a través de mi reacción el adulto no se deja llevar por esa reacción visceral la toma con amor con respeto incluso con gratitud es pura información y es la mayoría de las veces fidelidad al pasado una vez que el adulto tiene esa información de cómo iba a reaccionar mi parte visceral ya tengo la información de cuál era qué es lo que he sentido que era la reacción del otro o la actitud del otro frente a mí si mi reacción es de miedo lo que había a mi lado me proponía algo que me ponía en peligro si mi reacción visceral es de pena o pues quizá el otro va de víctima o es una víctima pero no necesita que yo me identifique a él yo necesito desde mi adulto sentir que hay pena que hay víctima que hay dolor y entonces desde mi adulto presente sentir dolor sentir como puedo acompañar pero no dejarme arrastrar por el deseo quizá de la otra persona de que yo le ayude a a renegar de toda la vida que es tan dura para él aunque yo me transforme en su madre protegiéndole cosa que va a pasar si me dejo arrastrar por mis vísceras el adulto observa y es una observación muy respetuosa que me permite descubrir que el otro a pesar de la apariencia que puede ser muy neutra muy segura si me ha hecho sentir pena es por algo que él está transmitiendo desde su energía y allí mi adulto lo toma y sabrá reaccionar perdonad el adulto no reacciona sabrá actuar desde el respeto desde la empatía desde la compasión o desde una acción concreta si mi reacción visceral es de rabia allí si estoy muy presente mi adulto me permite esa rabia porque es la rabia del adulto si estoy presente pero mi adulto es vigilante y sabe si estoy reaccionando con la rabia antigua a algo del otro o si estoy presente por eso es tan fundamental cultivar nuestro adulto es toda una disciplina poder estar en el adulto presente que no se deja arrastrar por emociones antiguas en el adulto está nuestro poder no en nuestras reacciones viscerales en el ejemplo que os he dado antes sobre la rabia si he tomado la costumbre de estar presente y que mi viscera es la rabia no lo puedo expresar así si tengo una reacción visceral de unos segundos una reacción visceral rabiosa de unos segundos si estoy presente a los ocho o diez segundos esa rabia se va quiere decir que he respondido con la única respuesta adecuada en el presente a un intento del otro de abusar de su poder sobre mí y mi reacción rabiosa del presente del adulto le ha descolocado le ha alejado de esa tentación de poder hacia mí y nos podemos volver a mirar totalmente en paz dos iguales que yo no soy mejor que tú porque también yo he estado rabiosa contigo también yo he querido hacerte daño en esos segundos entonces nos podremos mirar de adulto a adulto con respeto y con mucha humildad podemos fijarnos físicamente para fijar darnos cuenta por nuestra postura si estamos o no en el adulto hay una postura de mucha seguridad estoy muy bien la espalda muy recta la barbilla ligeramente por encima hacia arriba allí me siento superior a todos allí no estoy en absoluto en el adulto porque me siento superior veo a los demás más bien no los veo y lo que veo es seres sin importancia sin interés en esa postura es cuando puedo hacer mucho daño es la postura del perpetrador allí desde esta postura hago daño mucho o poco hago daño desprecio a los demás gasto también mucha energía porque para mantenerme así aparentemente invencible necesito mucha energía y además soy muy poco flexible en cuanto hay algo imprevisto por mí como el roble y el junco pues el roble se abate no tiene capacidad de adaptación gasta demasiado energía en dirigirse como el que tiene el poder hay otra postura la que no descansa sobre ninguna columna vertebral me apoyo atrás me apoyo allí me apoyo allá por las emociones medio 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 me apoyo por la vida estoy reaccionando a todo eso es lo que llamamos en análisis reaccional el estado niño tampoco allí estoy en absoluto en el adulto el adulto presente tiene su parte emocional pero el adulto está al mundo de su parte emocional cuando he perdido la columna ya no hay nadie al mundo el otro está al mundo porque el otro me hace reaccionar como él entiende y entonces la postura física del adulto es esa espalda recta pero con la curva anatómica donde sentimos que descansamos sobre la zona lumbar y que podemos estar así horas sin cansarnos para nada en ese en esa postura nos damos cuenta que vemos a todos los demás por igual que sentimos compasión que nos interesamos a todos que vemos a todos que somos vulnerables sí totalmente y también resilientes o resistentes porque en esa postura adulta tengo al alcance de mi mano todos mis recursos todos esa es mi postura de poder totalmente necesaria de cultivar por eso esa esa palabra para mí es importante no se trata de cultivar nuestro niño interior eso fue interesante en los años 70 hace ya 50 años de esto porque en los años anteriores todos los años después de la segunda guerra mundial educación lo podemos ver a través de las películas de aquella época nadie vivía sus emociones auténticas todo el mundo estaba preso de lo que había que mostrar lo que había que vivir entonces no había ni emociones libres ni emociones del pasado ni emociones del presente entonces gracias a esos años 70 a ese desarrollar el niño interior uno ha podido recuperar su acercamiento a sus emociones pero la grandeza es estar en el adulto lo difícil y la grandeza disciplina para no dejarse llevar por el instante aceptar mi reacción y no dejarme arrastrar por ella vamos a ver de nuevo el adulto tiene esa facultad de estar en el presente quiere decir que continuamente renuncia al pasado porque cada momento presente se transforma en pasado y nuestra inercia psicológica nos hace ser como presos de lo que acabamos de vivir yo quiero volver a vivir repetir y repetir y así no estamos en el adulto el adulto agradece cada momento vivido y lo suelta y se abre al momento siguiente eso es una extrema disciplina donde también está todo el éxito de la vida el éxito está en el momento presente en vivir y recoger los regalos de cada momento presente pero si tenemos la mirada en el pasado en lo que viví ayer antes de ayer se me escapa a lo que veo hoy no puedo agradecer no puedo disfrutar de hoy no puedo disfrutar de mi éxito del momento presente entonces el pasado necesita continuamente ser despedido y agradecido agradecer el pasado el pasado más lejano como el más suficiente poco a poco con la vida nos damos cuenta que todo fue necesario que todo lo que se vivió por muy duro que fuera ha contribuido a una transformación hacia mejor entonces ese pasado más bien nosotros necesitamos agradecer el pasado somos bendecidos por el pasado y necesitamos reconocerlo y agradecerlo y así es como en el dar y recibir al honrar y agradecer ese pasado recibimos a cambio toda la energía el amor los dones de nuestros antepasados o de nuestro pasado reciente hay otro aspecto del del adulto que a mí me gusta llamar el yo cuántico si estoy en el presente asiento a todo porque entiendo que todo es necesario y que todas las diferencias son necesarias y asiento a cada diferencia cada diferencia o cada diferente tiene su papel en la evolución del destino colectivo y cuando me reconcilio con polaridades que me cuestan cuando me rindo y suelto lo que no me gusta o lo que no me gustaba por fidelidad a mi sistema familiar o a mi pasado cuando suelto lo que prefiero o lo que prefería para rendirme a lo que hay en ese momento en esa reconciliación creo un salto cuántico significa un cambio un cambio en las condiciones materiales de la vida inesperado y luego más comprensión más amor más luz como iluminación y es el adulto el que produce los saltos cuánticos con esa voluntad de amor de aceptar todo lo que hay como es y precisamente ese asentimiento no es sumisión no la sumisión nos vuelve pasivos mientras que el asentimiento o la rendición inmediatamente nos coloca en la acción cuando asentimos a lo que hay asentimos también a nosotros nuestra responsabilidad nuestro lugar de hoy frente a lo que hay cada uno con sus fidelidades con cada uno con lo que sabe hacer y con lo que le toca hacer y me rindo y entonces en ese momento siento con más fuerza lo que me toca hacer aunque me duela aunque otros lo vayan a criticar estoy rendida a la realidad y a lo que toca hacer y en ese momento adulto es que las cosas fluyen no se siente dificultad no se siente problema el adulto no tiene problemas tiene retos que al conectarse con la vida con algo mayor con la realidad simplemente se le ofrece el camino de solución es una bendición estar en el adulto porque nos vuelve la vida fácil desde la exigencia de la disciplina de no dejarme llevar por lo visceral por la queja, por el victimismo, por el juicio una vez que estoy en ese momento centrado en el eje, en el presente estoy en el amor y en la acción y todo se vuelve fácil quizá podamos hacer un ejercicio recordar, vamos a hacer varios para ver cómo actúa el adulto precisamente en esos momentos en que nos atrapa algo visceral una situación que se repite para vosotros, para ustedes que nos atrapa algo visceral donde se notan impotentes o tristes desanimados si es algo repetitivo es que no están en el presente es que algo del pasado está interfiriendo bien pueden recordar un momento reciente en que han sentido con la situación actual no ha sido difícil sentir es bien ahora miran en su infancia el momento como más antiguo que puedan recordar de haber sentido esa impotencia o esa tristeza un momento en que realmente ustedes eran pequeñitos eran realmente impotentes ante una situación estaban tristes ante algo real sí pero ahora pueden decir a ese niño pequeño de hace muchos años ya he crecido ya he crecido yo ya puedo con esto yo ya puedo con eso sienten como algo interior se pone vertical yo puedo con esto y si me siento impotente como adulta asumo mi impotencia si me siento triste asumo mi tristeza y siento que a la vez que me permito vivir esa sensación de impotencia o de tristeza mi adulto está detrás fuerte compasivo conmigo mismo pero de pie totalmente conectado con la vida y no me hundo como un día cuando sentía eso de un modo visceral y ahora vamos a recordar un momento en que hemos tenido juicios juzgando a alguien este es que lo está haciendo muy mal este es que no está a la altura este es que es un imbécil también estos días ha sido muy fácil poder juzgar cuando juzgo tienen un ejemplo verdad a quien tienen tendencia a juzgar si si muy bien entonces cuando juzgo a alguien inmediatamente miro mi pasado y miro mi infancia que persona importante de mi infancia juzgaba así a ciertas personas vale ya hemos identificado entonces cuando estoy juzgando no estoy en el momento presente en el fondo cuando estoy juzgando es que me siento más bien como antes impotente o algo así y entonces desde mi sentimiento de la infancia muy pequeña sin defensa sin medios me subo al carro de los grandes quiere decir me identifico a mi madre mi padre a mi abuela para sentirme importante y desde esa importancia postiza siento que no tengo problemas con la situación que el que lo tiene es ese otro y lo juzgo lo juzgo como habría hecho esa persona mayor de mi infancia por lo tanto no estoy en el presente ni en mí estoy imitando a alguien estoy queriendo darme importancia estoy en el ego estoy en el ego claro para defenderme de protegerme de ese hundimiento que siento que está al acecho que me hace sentir víctima y en la víctima también estoy en el ego hay tantos beneficios secundarios en la víctima entonces algunos están mejor instalados en los beneficios secundarios de la víctima y otros se instalan con más fuerza en el beneficio secundario de la imitación de los de la infancia en el ego construido sobre la imitación de la infancia entonces que decimos al padre, a la madre, a la abuela le decimos tú eres tú, yo soy yo eso fue tu época eso ya pasó ahora estamos en otro momento y ahora yo puedo respetar eso de hoy sin juzgar, respetar y verán que bienestar les entra se pierde esa fuerza apostiza de juzgar pero a cambio el bienestar interno la fluidez que se adquiere nos muestra que ya hemos llegado donde toda esa situación nos quería ver en el adulto centrado, conectado presente conectado significa que que sepamos con quién o no estamos unidos a otra dimensión nos dejamos mover al servicio del destino colectivo al servicio de algo más grande al servicio de las fuerzas del amor en el presente estamos conectados mientras que nos desconectamos cuando estamos en esa reacción visceral bien hay otra noción útil de comprender cultivar el adulto es cultivar el asentimiento la rendición porque pensar que el rechazo o el asentimiento son energías toda nuestra vida es energía nuestras intenciones nuestras palabras son energías la vida nos presenta una dificultad una serie de movimiento de la energía que aparentemente no fluye como pensábamos que iba a fluir porque esa energía tiene que seguir un cierto movimiento provocar ciertos cambios que no vemos y que durante un tiempo nos duele por las consecuencias si estoy en el no el no es una parada brutal al movimiento de la energía esa energía que quería ir hacia siempre algo mejor siempre va hacia algo mejor la energía no le permito seguir entonces ese no está aquí y la energía que iba así con sus mericuetos imprevisibles para mí no puede seguir hacia su meta entonces se acumula y lo que se acumula es la dificultad y creo mayor dificultad todavía mayor y mayor y mayor por eso las personas que están en la queja fundamentalmente en la queja les va todo cada vez peor y entonces eso les da la razón pues veis como tengo razón de quejarme la vida es horrorosa y su vida es cada vez más horrorosa así es entonces el sí por el contrario el sí es una energía que favorece que hace evolucionar entonces una energía que tiene pues eso vericuetos complicados con nuestro sí va a fluir mucho más rápido hacia hacia su desenlace mucho más rápido nuestro sí ayuda a que las cosas evolucionen antes hacia algo mejor más rápidamente hacia algo mejor no solamente nuestro sí sino también estar en el amor incondicional y estar en la gratitud permite que las cosas fluyan mejor si puedes imaginar una dificultad que tenga mirar esa dificultad con amor por ejemplo sentir primero experimentar el amor por un niño por algo que despierta vuestro amor sentís ese amor dentro y hay una dificultad que tenéis vuestro adulto va a sentir ese mismo amor va a decidir sentir o llevar el mismo amor hacia la dificultad y mirar esa dificultad durante unos 20 segundos desde ese amor y luego lo soltáis eso es un trabajo de adulto de ir mirando cada dificultad desde el amor incondicional para que no veréis como esa dificultad se transforma otra cosa que hace el adulto cuando ve una persona la ve en toda su integridad en toda su dignidad si esa persona tiene una dificultad el amor con el que la ve el adulto puede ayudarla a empezar a encontrar el buen camino pero hay algo más dificultad que es imaginar el padre y la madre de esa persona detrás de ella un minuto un par de minutos vale os pido ahora que hagáis ese ejercicio imagináis no sé cuántos estamos pues mil mil quinientos viendo esto dos mil no sé imaginar el padre y la madre detrás de cada uno de los que están mirando no detrás de ustedes no detrás de los compañeros imaginar a su padre y su madre un poquito más muy bien que habéis experimentado mientras los demás veían a le veían a usted con sus padres detrás bienestar ¿verdad? calor equilibrio alivio lo que cada uno lo que necesitaba en ese momento y ahora a cambio de haber ayudado a todos los demás inmediatamente ustedes reciben su gratificación del universo ustedes han crecido gracias a que los demás han visto a sus padres y porque ahora el universo les está dando la devolución del regalo que han hecho a los demás eso es un acto adulto conectado y presente es un acto de reconciliación es ayudar a cada uno a reconciliarse con sus padres o con la vida o con algún conflicto de la vida bien bien ¿cómo podemos testar o saber que estamos en el adulto? sintiendo nuestro cuerpo el adulto se se aleja un poquito se despega de la experiencia misma está en observador de sí mismo y en cada momento está a la escucha de lo que siente su cuerpo en todo momento porque el que nos dice que estamos presentes es nuestro cuerpo y el adulto está siempre conectado con su cuerpo y con las reacciones y los mensajes que le da su cuerpo mientras que cuando reacciono de un modo visceral al juicio o sea juzgando o quejándome o estando en la víctima no estoy sensible a lo que pasa en mi cuerpo no estoy presente a mí me he dejado llevar por el pasado en los dos casos entonces mi manera de recuperarme de recuperar mi presente mi adulto es volver a sentir volver a mí a mi cuerpo que siento ahora mismo puedo fijarme en mi respiración que estará siempre presente o ver si hay otra cosa una pequeña presión allá un pensamiento allí una presión allá y allí mi adulto sabe que algo del pasado está interfiriendo con el momento presente un rechazo una exclusión de algo que tuve hace 5 minutos o hace 20 años y que ha sido despertado por la situación actual eso lo detecta mi mi adulto no tiene por qué interpretar para saber ya de cuándo es simplemente lo acepta está presente observa se observa me observo a mí misma me tomo como soy y tengo todo el cuidado de no dejarme arrastrar por lo visceral o lo instintivo porque sería ir a la imitación del pasado del modo que sea el cuerpo es la señal sentir el cuerpo nos dice que estamos en el presente en el adulto si estoy en el adulto presente me voy a permitir vivir las emociones correspondientes pero entonces no habrá un eco en mi cuerpo de algo que rechace todo fluirá no la pena será auténtica fluirá por la rabia inmediata y muy breve el adulto se permite las emociones del momento presente porque está en concordancia con ese momento presente y en cuanto la emoción ha pasado ya está de nuevo en esa calma adulta en ese asentí el adulto ¿qué más podemos ver sobre el adulto? el adulto es amor a todo como es es compasión y a veces puede actuar de modo duro sin rencor sin venganza solamente porque es necesario en ese momento otra cosa importante el adulto no siente culpa entonces necesariamente voy a hacer daño a los demás y necesariamente los demás me van a hacer daño recordar que la vida es ondulatoria totalmente ondulatoria entonces tendré momentos adultos momentos de salto cuántico y de nuevo una fase negativa que me voy a preparar para un nuevo salto hacia algo nuevo iluminado hacia algo mejor continuamente así de tal modo que las fases negativas donde he perdido el adulto en cuanto me doy cuenta lo agradezco sabiendo que está al servicio de un nuevo paso adulto ¿vale? entonces lo mismo que cuando alguien me hace daño eso me permite después volver a crecer en el equilibrio en el equilibrio de todo lo que hay cuantas veces me van a hacer daño tantas veces habré hecho daño yo es el equilibrio necesario y sobre todo que es dar la oportunidad a otros de poder crecer se puede observar que crecemos sobre todo en dos tipos de situaciones cuando estamos viviendo un amor el amor de verdad el enamoramiento el amor esto nos hace crecer abrirnos expandirnos ver nuevas cosas entendernos y el saltar el salir de una fase negativa nos hace crecer también enormemente de tal modo que de vez en cuando partiremos el adulto y haremos daño a otros como adulto llegará un momento en que nos damos cuenta nos damos cuenta del daño que hemos hecho asumimos asumimos las consecuencias que puede ser que perdamos por ejemplo la amistad de esa persona asumimos las consecuencias o ir a la cárcel en ciertos casos asumo las consecuencias asumo totalmente la responsabilidad y decido repararlo y como adulto no me siento culpable como adulto esto me permite situarme a un nivel más profundo al nivel del destino colectivo a nivel del destino individual necesitaré pagar las consecuencias de mis actos y la asumo como adulto asumo las consecuencias en el nivel más profundo en el nivel del destino colectivo sé que fui guiada que fui dirigida a hacer ese daño porque era necesario y allí no hay culpa posible entonces desde el adulto tanto porque asumo que lo hice y asumo la responsabilidad eso hace que no me sienta culpable asumo todas las consecuencias y porque además sé que algo más grande me está dirigiendo y necesitar necesitaba que yo hiciera ese daño esto es un gran aprendizaje porque lo tenemos que trasladar a los demás los que nos están haciendo daño son necesarios necesarios para la evolución colectiva colectiva son tomados sin darse cuenta a través de sus fidelidades a través de lo que saben hacer a través de su ego son tomados al servicio de un futuro cambio recordar que también la evolución de la humanidad es ondulatoria que hace falta fases un orden que entendemos durante años, generaciones, siglos quizá no tanto como siglos llega un momento en que se produce un inmenso caos un caos irreversible los que pasan los que viven durante ese caos son verdaderas víctimas del destino colectivo pero ese caos estaba al servicio de un nuevo orden donde habrá una evolución de todo el colectivo entonces los que crearon ese desorden ese caos estaban al servicio eran necesarios y allí es la tarea de nuestro adulto reconocer que no entendemos la visión del destino colectivo que todos somos tomados por el destino colectivo todos cada uno un papel cada uno su misión y cuanto más nos podamos rendir a conductas aparentemente ilógicas injustas, dañinas cuanto más nos podamos rendir a ello sabiendo que la causa profunda de esto está a otro nivel es necesario para la evolución nos habremos situado un nivel tan profundo tan sanador que allí vamos a permitir saltos cuánticos vamos a permitir que esa evolución sea bastante más rápida desde que Hellinger estuvo difundiendo los órdenes del amor podemos ver como el ritmo de los saltos cuánticos se acelera estamos en una época en que hay mucho desarrollo personal casi todo el desarrollo personal es desde el adulto y desde la rendición formamos parte de un inmenso colectivo al servicio de la evolución lo que nos pide es confiar, rendirnos, estar en el adulto en el adulto que renuncia a juzgar no es fácil hoy hay tantas teorías muy seductoras sobre lo malo que son unos sobre lo que hacen otros todos están al servicio de otro poder todos estamos al servicio del destino malo colectivo y desde el adulto tenemos la facultad de unificar unificar no unificar no de hacer progresar más rápidamente las polaridades hacia su reconciliación ahí lo dice Hellinger en uno de los textos que salió en Facebook hace unas semanas de lo que se trata es de respetar al otro diferente como es y aceptar que no va a cambiar que es como es y no es porque le voy a honrar le voy a amar voy a ver a sus padres se va a transformar él no es conseguir amar al otro en su diferencia y aceptar que su diferencia es necesaria para el universo también me ayuda esa imagen del universo el cosmos con todos los astros los planetas los movimientos las galaxias desde nuestra ingenuidad podríamos decir el planeta Marte con lo que pesa con lo que cosas desagradables que crea en los humanos o Saturno podríamos suprimirlo qué pasajía cada uno es necesario exactamente como es en la armonía general cada uno y el adulto siente eso sabe eso y respeta a cada uno como es en la evolución global del destino colectivo del cosmos cada uno tenemos nuestro lugar nuestro destino que no hemos elegido y el adulto eso lo sabe sabe que nadie ha elegido su destino por lo que honra con mucha humildad a los destinos de cada uno de los demás y cada uno realmente es tomado al servicio de su destino que a su vez está al servicio del destino colectivo recordar por lo menos a mí eso me ayuda mucho esa imagen del holograma esa imagen continua permanente nuestra imagen holográfica de nuestra realización adulta adulta está inscrito en la naturaleza el adulto y la evolución de la vida de cada uno es hacia la realización adulta de cada ser y cada ser al servicio del holograma de su sistema familiar cada uno estamos al servicio de nuestro sistema familiar y cada sistema familiar al servicio de todos los grandes sistemas a los que perteneco y a su vez esos sistemas al servicio del destino colectivo al servicio de la evolución ¿de la evolución de qué? ¿de la evolución de qué? ¿de la evolución de qué? Stephen Hawking ¿verdad? en su pequeño libro dijo no sabemos nada no sabemos nada no sabemos nada sobre Dios no sabemos nada solo sabemos que hay una evolución positiva pues eso es suficiente esa evolución positiva es el amor el amor en crecimiento pensado desde el amor crecido desde el amor desarrollado en acción esa conciencia ha querido poner en acción el amor y somos cada uno partículas de ese amor en crecimiento y el adulto es el mayor resplandor de esa partícula de amor en crecimiento pues queridos amigos aquí lo podemos dejar con mucho respeto por vuestra vuestro adulto al servicio de vuestro destino mucho respeto por vuestros destinos que no habéis elegido y algunos son muy grandes y duros y sin embargo sabemos que para el adulto o en el asentimiento cuando está en el asentimiento el destino es fluido totalmente fluido y lleno de regalos así que eso os deseo lo mejor en vuestro destino y en el asentimiento a vuestra vida que nos hagan sufrir sufrir y suscríbete